Aquí les dejamos esta canción desde el nacimiento Río Verde, San Luis Potosí. Tengo una baraja con cuarenta cartas, me ayuda a librarme de cualquier traición. Traiciones que dejan algunas ingratas, que son para el hombre de mal corazón. Ese rey de copas en carta primera, me anuncia parrandas con algún amor. Esa sota de oro es una traicionera, que vende sus besos sin ver condición. Ya sé que me dicen el enamorado, allá por el barrio donde yo nací. Porque yo soy hombre, no soy un dejado, me gustan las hembras, palabra que sí. Ahí les va muchachos, en mi despedida, un grito ranchero, palabra de unión. No se les olvide que todo en la vida tiene su movida, si es buen modelo. Saludos. 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 Gracias por ver el video.